...en violencia callejera. Yo quería preguntarle, hasta donde nos pueda contar, lógicamente es una investigación policial, ¿no? Yo entiendo que las actuaciones policiales para continuar identificando gente siguen abiertas. Sí, sí, por supuesto. De hecho, cuando fue al día siguiente, el domingo, se detuvo a uno de los que le quitó a patadas el casco al policía, se le detuvo en Gran Vía. ¿Qué le ha pasado? Vamos a hacer una labor de identificación para que luego nos fuese a invitar el auto de libertad. Se le detuvo y se le pone a disposición del juez. ¿Y por qué no lo pagaron jueces? No, pero no tiene otra aplicación. Quizá no lo sepa, ¿no? El portador del sindicato, pero ¿qué ha pedido el Ministerio Fiscal en estos casos? ¿Se ha pedido presión provisional? Lo desconozco. Es que ese dato es importante. Porque no habrá pedido que le digan. Porque no es lo mismo cuando tú dices no, no, vamos a ver, a usted le pondrá la libertad, pero esto lo va a tener que razonar el juez y lo va a tener que explicar, porque oiga, si ya me contara usted entre mil, pero a mí es que eso me da igual. Si es que, mira, el fiscal es el que propone un homicidio en grado de tentativa y el juez es el que no dispone de un homicidio en grado de tentativa. No, no, pero que eso te da el tono. El tono al final depende del magistrado que estudiara la causa. En función del informe, el forense puede agravar y puede volver a tentativo de homicidio. Puede volver. Puede volver. Bueno, Miguel Ángel, no es habitual que las comunicaciones entre una unidad de intervención policial y la base trasciendan a la opinión pública, pero en este caso, los gritos de auxilio de Puma 7, de Alcón llamando a base, sí han trascendido. Si le parece, vamos a escuchar parte de esas grabaciones y después nos las comentan. No, 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 no. Usted es policía, usted está acostumbrado a la jerga operativa, pero uno se queda con los pelos de punta cuando escucha eso. Nos rodean mil tipos, quédense quietos y no agrada. Es lo que viene a decir esta grabación. Efectivamente, es lo que hemos escuchado todos. ¿Qué significa? Déjeles que se disloquen. ¿Quién está loco aquí? Yo creo que el loco es el que dicen que estés ustedes quietos, ¿no? Es decir, que está de inlocado. Es decir, que se descone lo que querían. Es decir, que está de inlocado, pero en inlocado total. Claro. Pero esto es jerga del país bananero. O sea, es decir, lo que estamos oyendo aquí, lo que se está viendo aquí, porque a mí me hace mucha gracia, la jerga utiliza en cómo se enfrentan, porque esto, en cualquier, si no supiéramos que es la capital de España, en la castellana, pensamos que estábamos por cualquier país bananero, una revuelta popular, donde hay unos buenos y otros malos. Lo que pasa es que aquí los buenos, o los que algunos pensamos que son buenos, son las fuerzas de seguridad del Estado. Mi pregunta es, ¿para qué un mil pirados o delincuentes, o como lo queráis llamarlo, y hoy ya está de todo, hasta manifestantes yo que me llamaban eso, hasta manifestantes, para mí, estos mil delincuentes, ¿quién les está protegiendo? ¿Cómo saben eso? Porque es evidente que la judicatura está siendo muy laxa, por ser muy generosa esta noche, a la hora de procesarlos, sobre todo siendo consciente de que muchos de ellos son residentes, y además, si no estoy equivocado, por el mismo delito, en mucho caso, con lo cual sería agravante en este caso, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es, ¿por qué hacen esto, y con qué inmunidad piensan ellos, que gozan? Porque también es cierto que no es la primera vez, estamos viendo en universidades, en todo tipo de eventos, donde hay un grupo de delincuentes, ya profesionales de la manifestación, pero que enseguida son utilizados por alguna tendencia política, o por lo menos yo he escuchado a muchos dirigentes, o algún dirigente político, no criticarlo, por supuesto, pero incluso ser comprensivo, no siendo consciente de la gravedad, porque estos señores, insisto, son delincuentes, no atienden a razones, y utilizar políticamente al delincuente una manifestación, por supuesto que no es culpa al juez. Hemos escuchado la opinión de toda la mesa, no sé si eso le invita a alguna reflexión, a usted, don Miguel Ángel. Pues sí, que efectivamente hemos escuchado las grabaciones, de policiales, y es precisamente eso. Se solicita ayuda, se produce unos segundos muy importantes, en los que no se toman decisiones, y la mayoría de las decisiones es que se queden quietos, los compañeros que se queden quietos, y que no apoyen a los que están siendo agredidos, porque es una lluvia de adoquín, en lo que están recibiendo, y que están poniendo en riesgo la vida de sus propios compañeros, y eso es precisamente los subordinados de las unidades de intervención policial, lo que le achacan a los responsables, al jefe de las unidades de intervención policial, y además es que le piden la emisión, o si no que lo cesen. Sabemos que en España no estamos muy acostumbrados a emitir, que en cualquier país democrático, pues lo lógico es que hubiese emitido, pero bueno, si no emite, que lo cesen, porque yo no sé si los subordinados de los policías de las UIPs van a reconocerlo, y van a seguir reconociéndolo como jefe. Yo imagino que sus compañeros, los policías, están realmente incómodos con lo que ha sucedido. Tenemos algunos mensajes de texto, al parecer whatsapps, enviados por propios policías, relatando cuál es la situación, o cuáles son sus sentimientos. Vamos a ver qué es lo que dice. El Puma 70, 35 heridos. Mi grupo, el 90, que fue el primero en llegar a apoyarles, 11 heridos. Mi oficial, 5 dientes volados de un adoquinazo, y 30 puntos en la boca. Y cayendo gente como Chinches, la orden era, aguantad, pelotas no. Había observadores de derechos humanos de la OSCE, y los jefes tenían el culo prieto. El peor operativo conocido hasta ahora, y no lo digo yo, que llevo 4 años. Lo dicen compañeros con 15 o 20 años en universidad, Había 30 grupos en Madrid. Con 10, que nos hubieran dejado actuar bien, los barremos. Nos hemos concentrado en Moratalaz, y tiene pinta de que haya ceses o dimisiones. Yo he llorado hoy, al ver a mi oficial, con la boca toda cosida. Una impotencia de la hostia. Durante una reunión esta tarde, han abierto expediente disciplinario al jefe de grupo, Puma 70, y al subinspector que lanzó el bote de gas, el cual nos salvó de salir linchados de allí. Don Miguel Ángel, estos mensajes de whatsapp, son presuntamente de un policía a otro policía. Están corriendo por internet, y no sabemos qué verosimilitud tienen. No sé si a usted le consta que sean reales realmente de compañeros, o es alguien que está dando este tipo de informaciones. Sí, son de compañeros, está claro. Lo tenemos constatado que son de compañeros. Solamente hay un error, que en la tarde ayer no se había producido ninguna apertura de ningún expediente disciplinario. Sí que hay una información abierta por parte del director de Ajunto Operativo. ¿Y en la noche de hoy hay algún expediente disciplinario? Lo desconozco. Lo desconozco, pero vamos, en principio no debería haber expedientes disciplinarias, porque lo suyo es finalizar una información reservada y después abrir los expedientes. Pero en la reunión de ayer, por la mañana, nosotros íbamos solicitando ceses o demisiones de los responsables, los que he contado anteriormente. Y, bueno, pues el director de Ajunto Operativo decidió que era precipitado tomar esas decisiones y que iba a abrir una información reservada que, con los datos, él tomaría las responsabilidades pertinentes y, si tenía que cesar, cesaría. Mañana por la tarde volvemos a tener una reunión con el director de Ajunto Operativo y a ver qué nos dice. Previamente a la reunión tendremos una concentración mañana por la mañana en toda España, concentraciones en todos los centros de trabajo de policía, en apoyo a las UIPs y condenando a los violentos, y se le da un manifiesto unitario en toda España. Y la verdad es que hemos recibido apoyos de muchos cuerpos policiales, de Mossos, de policías municipales, etcétera, etcétera. Y quiero agradecer al SAMUR de Madrid, que si no llegase por el SAMUR de Madrid, es posible que alguno de nuestros compañeros, pues a lo mejor se haya hospitalizado. Como se ha escuchado en esta mesa, a lo mejor la gravedad hubiese sido bastante mayor. En un caso, en un caso, los protegieron con sus cuerpos los miembros del SAMUR, algunos policías, ¿no? Y muy generosamente les decían, dejadnos, sí, un SAMUR que tuvo que trabajar en condiciones realmente difíciles. Hemos escuchado mensajes de policías, pero también tenemos mensajes de la otra parte, de presuntos manifestantes del otro bando, sin lugar a dudas. Vean uno de los mensajes que hemos podido ver corriendo también por las redes. Me llamo Emilio, vivo en Madrid, en la calle Arroyo de la Ilipa, y no tengo ningún miedo a la policía porque tengo una enfermedad seria. Y sé que mi vida no será larga, así que puedo permitirme hablar y decir lo que pienso tal y como me lo pide el cuerpo. Yo lancé piedras a varios policías y en vanguardia de la manifestación, y aunque lleve un cuchillo de cocina bien afilado, no pude darle gusto a mi pretensión de hundírselo en la axila a un antidisturbios, tal y como me propuse cuando salí de casa, porque no encontré el momento propicio. Sin embargo, ya tendré ocasión y creo que pronto. La policía, perros del sistema que defendéis al Estado corrupto y criminal, sois la barrera que nos impide al pueblo. ¿Habrá quedado usted a gusto? ¿Hay algún otro mensaje que yo creo que es todavía peor? ¿Tenemos algún otro mensaje de estos que hemos visto? Mira, este por ejemplo. Fernando París, bueno, vete a saber si es el nombre de Cuadrano, dice, qué pena que no le saquéis un ojo al matón del madero, o lo hubieseis dejado tetrapléjico, o mejor aún, lo hubierais matado. Aunque esto último no interesa tanto, porque si no, no estaría vivo para sufrir las dos primeras opciones. Me hubiera encantado estar allí para poder abrirle la cabeza y verle sangrar como un cerdo. Un demócrata que quiere cambiar eso. Ese es un mensaje que, aunque hemos puesto el símbolo de Twitter, corre por Facebook, supongo que Don Miguel Ángel, que es usted consciente de este tipo de mensajes que están corriendo. Imagino que se estará investigando esto, porque claro, supone que es un asesinato, vamos. Es que no tiene un mensaje, es clarísimamente. Y una cuestión que se lo ha preguntado a él, y de qué es lo que a lo mejor nos conteste, es que no solo hubo silencios, es que la respuesta tardaron ocho minutos. Ocho minutos desde Cibeles a donde estaban. Que si la gente que está aquí en Madrid conoce donde están las paredes de Cibeles, hasta donde están esas imágenes, tardaron ocho minutos... Yo digo que, perdón, si lo que hemos visto, si mil individuos, aproximadamente lo digo porque lo he oído, son capaces de organizarse criminalmente para atentar contra la policía y la vida de unas personas que estaban allí defendiendo el orden, si de 100 policías tenemos 67 heridos, si tenemos todo lo que tenemos encima de la mesa, y si esto pasa, y no pasa nada, es que lo que nos pasa es algo muy gordo a los españoles. El detenido que tiene 20 años es de Madrid y no tiene antecedentes, después de decirlo y todo de su idón, le tiró una piedra en la cabeza cuando estaba en el suelo, el juez le ha decretado prisión provisional sin fianza. Bueno, en la mesa habéis... Menos mal, ¿no? Menos mal. Habéis comentado que quizá buscaban un muerto.